Les presentamos las noticias del fin de semana Capturas por lavado de dinero, violación y portación ilegal de armas de fuego En la zona 2 de Santa Catarina Pinula, investigadores de la Dipanda le dieron cumplimiento a una orden de captura para reyes de 46 años Por el delito de lavado de dinero u otros activos Además tiene un antecedente de fecha 3 de diciembre del 2023 por el delito de extorsión José de 28 años fue capturado en el barrio El Porvenir, Guastatoya El Progreso Por ser requerido por un juzgado de Altaverapaz por el delito de violación con agravación de la pena Mientras que en su dirección de aldea, el rancho San Agustín Acasahuatlán El Progreso fue capturado Bertilo de 65 años por el delito de portación ilegal de armas de fuego Según la orden de captura de un juzgado de Izabal Dos capturados y aproximadamente 20 libras de marihuana incautadas En la colonia Obregón Sonado de Mazatenango Xuchitepeque fueron detenidos Baudilio de 25 años Y Erlinda de 40 años a quienes se les incautaron 10 bolsas con marihuana con un peso de 20 libras aproximadamente En Tectitán Huehuetenango fue capturado Oscar de 39 años Sindicado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado En la zona 1 de Ciudad Vieja Zacatepeque investigadores de la DIPANDA capturaron a Marlon de 46 años Acusado del delito de falsedad material en forma continuada y falsedad ideológica en forma continuada En el cantón Morazán Malacatán San Marcos fue capturado Bayron de 32 años Señalado del delito de declaración de ocultamiento de fecha 11 de octubre del 2019 Equipo de Navalny reacciona tras recibir certificado de difusión Los familiares y el abogado de Navalny recibieron la confirmación oficial sobre la muerte de Alexei El presidente ruso Valdumir, Putin lo mató, escribió Kira, Garmich, portavoz del opositor en su cuenta de la red social X Bernardo Arevalo finalizó primera jornada de trabajo en Europa Arevalo sostuvo un encuentro con la directora general de la Organización Internacional para la Migración Ami Pope, con quien abordó los restos migratorios y la importancia de la cooperación internacional Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez para Isabalencetv y Radio Feilo